La medicina y el fútbol, ¿qué más es esto? Más me gusta es ayudar a la gente. La velocidad y el automovilismo. Poder ser feliz a través del deporte. Los relojes. El baloncesto, hablar y escribir. Enseñar y estar con niños. La publicidad y dirección de eventos. Pilotar aviones. La biotecnología y la ingeniería biomédica. El deporte. La imagen y el sonido. El deporte y la química. El fútbol y la gestión deportiva. La cocina y la restauración. Administración y dirección de empresas. Informática y videojuegos. Diseño gráfico y administración de empresas. La criminología y la psicología. La psicología y el derecho. Enseñar a niños pequeños. El marketing y la administración de empresas. La imagen y el sonido. La arquitectura y el diseño interior. La economía y la administración de empresas. Estoy en búsqueda. Comunicándole a la gente la felicidad y la alegría con la que yo vivo la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!